Música Bueno, prácticamente nosotros organizamos nosotros mismos las pistas ya pues un poco los que tenemos más experiencia, llevamos a los otros inclusive ellos también a veces aportan mejores ideas que ni los que somos ya prácticamente medio expertos en este deporte y sí, nosotros trabajamos las pistas con herramientas, hacemos vuelos ya las prácticamente las hacemos nosotros Pues el desplazamiento, David nos convoca por whatsapp, por redes sociales y nos pone un punto de encuentro de ahí contratamos la camioneta que nos sube más o menos por ahí media hora nos demoramos cada quien en llegar al punto de encuentro ahí ya está la pista Bueno, prácticamente estas pistas se utilizan, las personas le dicen camino de herradura entonces nosotros lo que hacemos es reformar estas pistas o sea, hay camino de herradura y uno cada vez que va subiendo, va mirando donde puede hacer una curva, donde puede hacer un peralte, donde puede hacer un vuelo eso es lo que nosotros hacemos prácticamente, pero los caminos ya prácticamente están casi hechos siempre Bueno, la bicicleta común, o sea, como un deportista que está empezando hasta ahora sería una rígida una bicicleta rígida, pues ya ahí sí ya se va subiendo un poquito más de nivel como se puede ver en una bicicleta de doble suspensión que son las apropiadas para esta competencia ya que es amortiguador delantero, un buen amortiguador trasero también, buenas llantas ya eso va también en estilo de pistas, va el adecuadamente de las llantas Nosotros practicamos tres veces al día más o menos Depende si hay caídas o algo así, uno queda para irse para la casa o sigue entrenando y no, pues es desgastante siempre la bajada Acá en Duitama no hay nadie que ayuda, patrocine este deporte Nosotros hacemos actividades como rifas, asados, así para reunir fondos para lograr ir a alguna carrera las que más podamos, usualmente a la Copa Cundinamarca Amigos de Loca Pasión, muchas gracias por estar acá en el momento y de todas maneras, que ojalá que no sea la primera vez ni sea la última tampoco y hacerles una invitación para que nos estén acompañando en varias válidas que vamos a hacer acá en la ciudad de Duitama y para que conozcan diferentes pistas que no solo esta pista estamos adecuando, sino diferentes pistas también estamos adecuando para estos grandes deportistas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!